¿Zenk? ¿Zenk? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Estás ebrio. Y estás cansado. Tal vez no recordarás lo que te voy a decir ahora, pero voy a decírtelo igual. Cometí un error. No fui justa contigo. Tu madre fue a verme. E hizo lo que sabe hacer. Y Nedim fue con ella. Ya no confía en mí. Él ya no quiere verme. No cree que yo lo quiera ayudar. El regalo que le diste, Zenk, lo rompió. Así tu madre pudo ver la cámara. Así es. El mismo Nedim se la mostró. Fue por Nedim que tu madre nos descubrió. Nedim ya no confía en mí. Yo sé que tú también te enojaste. Pero no me voy a disculpar por no confiar en ti. Porque no sería una disculpa honesta. Confiar es difícil, pero te llevé al límite, Zenk. Y de verdad lo siento mucho. Solo tú. Desde ahora, Nedim está en tus manos. Y también tienes que ayudarte a ti mismo. Desde ahora, solo ustedes pueden salvarse a sí mismos. Por favor, te lo pido. Ustedes dos tienen que cuidarse. Por favor, no se defrauden. No tienes que ser como tu madre. No tienes que ser como tu madre. No tienes que ser como tu madre. Zenk. Tú eres mi hijo. No tienes por qué ser el hijo de tu madre. Largo. Por favor, Zenk. Sé que estás enojado. Largo. Largo. Zenk. Yo soy su hijo. Yo soy hijo de mi madre. que tengas buena suerte. Ella tiene razón. Perdí. 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 ¿Qué? La cachorra del león está aquí. La cachorra corre por la selva. La cachorra es una traidora. La cachorra quiere robarse a mi esposo. La cachorra es una cualquiera. Chicos, esta señora se ha confundido de clase. Debe ser una actriz. Ella dice que yo soy actriz, pero ella es la que actúa todo el tiempo. Esperen, chicos. Ya regreso. ¿Te volviste loca? ¿Por qué haces esto enfrente de los niños? Les doy una lección a los niños. Les muestro el verdadero rostro de su maestra. Contrólate, Zenén. ¡Fuera de aquí! Tienes miedo, ¿verdad? Estás aterrada. Es muy fácil engañar a los niños con tu acto de ángel sin alas. Todos deben enterarse. Enterarse de qué clase de persona eres. Suficiente. Cállate. Pagarás muy caro por la cámara que pusiste en mi cuarto. De hecho, me vas a enseñar cómo hacerlo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para que Zenkara Chai haga lo que tú quieres? Necesito que me digas tu secreto. Vamos, dime. Dime. Dime y se termina. Ya no vas a tener el placer de manipularlo más. Es toda tu culpa. Por tu culpa, Zenk, se va a América pronto. Se va a América. ¿Cómo haces para que Zenkara Chai haga lo que tú quieres? ¿Qué te imagino? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entra. No sabía que era usted. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!